Hola Tata, mi nombre es Mateo López y soy el reportero de la selección nacional mexicana. Bienvenido a Texas. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo ayudas a preparar tus jugadores para el juego? Bueno, lo hacemos de la misma forma que enfrentamos cada uno de los partidos. Sean deliminatorias, sean amistosos, sea Copa Oro, independientemente de los jugadores convocados. Cada partido con las elecciones es sumamente importante. Este no lo es menos y entonces tratamos de prepararlo de la mejor manera para hacer un buen partido mañana, para que la gente vea un buen México y para poder lograr un buen resultado. Gracias. Y también, ¿qué es tu producto para el juego? ¿Qué es? ¿Qué es tu producto para el juego? ¿Tu pronóstico? Ah, mi pronóstico. Sí. Bueno, los entrenadores, los jugadores, siempre lo que esperamos es poder ganar el partido, ¿no? Así que, pero siempre partimos de una base. Si jugamos mejor que el rival, si la propuesta nuestra la llevamos adelante mejor que el rival, seguramente tendremos mayores posibilidades de ganar. Gracias. Gracias.